No, salí en el 2010, 14 años. Bueno, perfecto. Sí, 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 bueno, pues así es. Estás muy elegante. No, no, que no haya... No, no, que caray. Oye, ¿cómo ves la ciudad? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, mira, lo primero que me gusta de lo que vi hoy es que, que mía, empieza a dar resultados. Porque al final de cuentas invertir 80 o 100 millones de pesos, porque al final de cuentas ya no supe si era una cantidad o la otra. Al final de cuentas es un recurso que ya no lo estás obteniendo del presupuesto del municipio. No es una ente mía que está generando sus propios recursos para mantener los pozos y para estar dando el servicio. Y además una utilidad para poder estar reinvirtiendo lo que la anterior concesionaria, pues en los últimos años ya no lo hizo. Creo que ahí hay un gran esfuerzo. Hay mucho por hacer, porque todavía hay muchas colonias que están con tandeos, etc. Hay muchísimo por hacer. También veo, y qué bueno que lo reconoció, pues bueno, hay que mejorar el tema de las vialidades. La ciudad crece muy rápidamente. Hoy casi 1.200 autos mensualmente se venden en Aguascalientes nuevos. Entonces se incorporan a la gran plancha de las vialidades de Aguascalientes y no hay dinero suficiente para resolverlo. Pero se mueven gracias a los puentes que hiciste tú, porque obviamente tiene su segunda anilla como área de desolio. Eso es cierto. Bueno, y la verdad, en la otra verdad, platicando con el exalcalde también, Martín Orozco, siendo gobernador, pues hicimos una vialidad continua. Ahí por ahí faltan dos pasos a desnivel. Uno en Parque México. Parque México, ¿verdad? Pero a final de cuentas es una vialidad que todo el mundo usa y debe estar al puritito centavo y ahora lo que hay que mejorar son las salidas para darle mayor viabilidad. Son decisiones que en su momento fueron muy cuestionadas, ¿verdad? Pero a final de cuentas se hicieron y se hicieron con dinero del municipio. Ok. A final de cuentas... ¿Cuántos cuentos están? ¿Siete? Bueno, ocho, tres de ellos financiados por Felipe Calderón y cinco financiados con dinero de ustedes, del municipio. Y la verdad es mucho orgullo. Entonces sí se tiene que pensar en más vialidades. Sé que el transporte público es una opción, pero hay que entender algo. En países como el nuestro, como México, el tener un autobús es un tema de sentirte bien si lo puedes lograr comprar, no solamente moverte en un autobús. Sería lo ideal. Eso lo hacen en Europa. Pero no es el otro país. ¿Es el niño ahora, no? Que lo piensan hacer para urugas, etcétera. Pues esperemos. Y sé que le están metiendo dinero y el gobierno del estado concreto hidráulico. Pero pues que la gente los use. Si le metes el transporte de primer mundo y la ciudadanía no los usa, pues entonces sí está medio difícil. Pero sí sigue creciendo muy rápidamente el parque vehicular. Somos más de 500 mil automotores en el estado. Y bueno, pues Aguascalientes es el 72% de ese mundo de automotores. Y muchos de los del interior vienen a la ciudad a hacer sus mandados, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad, pero sí es un gran compromiso que se tiene que lograr y hacer. Por lo demás, qué bueno que habló ya que en sus próximos tres años hay que chulear también la ciudad. Los parques y jardines, sobre todo las vialidades, estaban más desatendidos. Y bueno, acostumbrados a que siempre eran de primer mundo, pues necesitamos que vuelvan a ser de primer mundo. Muchas gracias.